La organización de este festival confluye en un montón de situaciones. En principio, Carla Terribile, que es la coordinadora general, es vecina del Parque Paraguayo y la idea surge porque a ella se le ocurrió que podía estar disfrutando del cine en ese espacio que tiene tanto verde, que hay mucho contacto con el río también. Y fue así que esto la llevó a investigar por qué se llama Parque Paraguayo este lugar. Bueno, y la gran pregunta es por qué se llama. Creo que la mayoría, no sé si todos, pero no conocemos. Claro, no sé si todo posadeño conoce la historia. Y bueno, un poco también para revalorizar el espacio y para afianzar los lazos de hermandad con el pueblo vecino, con el país vecino, como bien decimos, refiriéndonos a nuestros hermanos paraguayos. Sucedió en el año 1926, en septiembre, que un tornado arrasó con toda la ribera de la parte de Encarnación, por eso es que ellos no cuentan con casco histórico o lo que hay es como muy reducido. Y inmediatamente de acá, hermanos posadeños fueron de ayuda para estas personas que se encontraron en esta situación. Y entonces, los hermanos Encarnaceno, en agradecimiento, construyeron el Parque Paraguayo, que bueno, todavía se puede ver esa estructura antigua. A lo que permanece frente al anfiteatro, digamos. Exacto. Como al costadito de la puerta entrada del anfiteatro todavía tiene la arquitectura tradicional. Se conserva. Se conserva. También hay un monolito. Y bueno, un poco frente a esto, en la parte de adelante del anfiteatro, es donde va a estar ubicada la gran pantalla. Bien. Entonces, el Festival Audiovisual va a contar con talleres. Sí. ¿Cuáles son los talleres? Bien. Los talleres van a estar, se llevan a cabo a la mañana y a la tarde, el día sábado y domingo, el de niños. Taller de cine para niños. Exactamente. Y después tenemos otro de sonido y otro de animación, el de sonido el sábado y el de animación el día domingo. Me estuvieron contando fuera de cámara que los cupos ya están llenos. Sí, ya se van. Completos. Por suerte. Bien. Y aparte de esto, las proyecciones, van a contar con proyecciones no solo de la región, sino también de Paraguay. Claro. Al ser el festival audiovisual de carácter binacional, incluimos también la producción que tiene el pueblo vecino. Y bueno, también tenemos a la gente de Cine Cable, que son un grupo también conformado de realizadores que llevan a cabo diferentes actividades. Y entonces fue un poco la unión también con ellos para poder desarrollar este festival. Y nuestro equipo cuenta con personas que quizá han vuelto a vivir a posadas, se encontraban estudiando la carrera de MAF en Oberá. Por eso que también viene mucha gente de Oberá. O sea, hay muchos involucrados en lo que es el audiovisual, el cine, fotografía. Se reunieron todos y dijeron, bueno, a raíz de la idea de Charly, de Carla, dijeron, bueno, vamos a organizar algo que hacía falta quizás acá. O sea, porque tenemos en Misiones Oberán Cortos, que es un festival ya muy reconocido y con larga trayectoria, pero quizás también potenciar un poco lo que es posadas. Claro, o sea, si te pones a pensar, somos la entrada al país por el lado de Paraguay y de Brasil. Entonces eso nos convierte en una provincia que realmente tiene mucho para poder explotar. Y en este caso el sector audiovisual está en pleno auge, de verdad que hay un montón. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Hay muchas producciones. Y un poco también revalorizar eso, que el vecino posadeño sepa, conozca y se entere. Que acá se produce. Que acá se produce y que hay una pantalla y que pueden también apreciar el arte. Me parece también el cine como una gran herramienta de concientización y transformación social. Y hacer conocer la cultura también, justamente, ¿no? Bueno, justamente hay una muestra de cine comunitario, que es la primera proyección el sábado. A las 19. Eso. Aparte de los talleres y, bueno, de la participación de nuestros hermanos del país de Paraguay, va a haber sábado, ¿qué programación hay? Bien. Finalizan los talleres aproximadamente entre las 17 y las 18. Y ya va a estar todo montado para poder disfrutar de las proyecciones de largos y cortos a partir de las 19 y aproximadamente hasta las 0 horas, que tenemos una... El sábado hay una performance audiovisual coordinada por Patricio Elizalde. Y después un poco de música con un grupo de percusión que se llama Tatacongo. Perfecto. Entonces son cortometrajes y después un largometraje, que es la película más o menos de cierre de ese día. Sí. Y después la performance, música. Exacto. Cerramos la noche y domingo. Y el domingo también va a suceder las programaciones a partir de las 19. Y después otra performance audiovisual coordinada por India Pernigotti. Y una banda. Y una banda más, sí, que es Amorales. Amorales, perfecto. Aparte de esto, no sé si querés agregar algo. Sí, que, bueno, invitar a toda la comunidad, al vecino, a la vecina, que pueden venir con toda la familia, pueden traer sus sillones, si quieren la mantita, el mate, el tereré, el almohadón, lo que quieran para sentirse cómodos y poder disfrutar de las proyecciones. Y antes de las proyecciones, es decir, ya a partir de las 4 de la tarde va a estar la feria random con gastronomía, indumentaria y un montón de otras propuestas que tiene la feria para que, bueno, también el vecino o la vecina se puedan llevar algo. Y un poco es incluir, ¿no? A todos los vecinos, a los que se encuentran haciendo proyectos. De pronto, no sé, creo que hasta si querés tener como la mermelada para la tostada, por así decirlo. O sea, va a haber de todo. Realmente una propuesta muy grande y compartida por todos. Y, bueno, que nos apoyen, que nos acompañen, porque esto se piensa más que nada para algo que es para toda la comunidad, no solo para nosotros, ¿no? Como necesitamos de todos para que esto se siga llevando a cabo. Y también contarles que, bueno, contamos con el apoyo del IAVIM, que es el Instituto Audiovisual de Artes y Misiones, y otros organismos que han colaborado. Y realmente me atrevo a decir que estamos consolidados como un gran equipo humano, un equipo excelente de seres hermosos, que son mis compañeros, todo a pulmón, con un gran corazón. Y como bien dice la frase, por amor al arte, realmente es que hacemos todo esto. Nosotros no cobramos nada, solamente pedimos el... Yo creo que el único pago es que la gente nos acompañe, ese va a ser nuestro sueldo, por así decirlo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y también por el espacio, ¿no? Para poder difundirlo. Te dejamos toda la programación, arroba.fabet.key es el Instagram, el Facebook, el Parque Paraguayo, Festival Audiovisual, que ahí pueden ver la programación, porque más allá de que podamos compartir, no es mucha. Entonces, si accedes a las redes sociales, tenés todo el tiempo la información. ¡Gracias!